de la ignorancia, de decir, pero ¿cómo es un precio negativo? Es decir, si un precio positivo es que yo pago para llevarme algo, un precio negativo es que me pagan por llevarme algo, ¿algo así es? Sergio Tricio, gerente general de Rubik's y académico de la Universidad de Chile. Sergio, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, Matías, muy buenas noches. A ver, como profesor de la Universidad de Chile en materia económica, me gustaría que nos explicaras, ¿es eso? Si yo, naturalmente no es para ir a comprar con un bidón, pero si yo voy a llevarlo a esa etapa o a ese nivel, si yo voy con mi bidón en este mercado, ¿me iban a pagar para que yo me llevara el litro de petróleo? ¿De eso se trataba? Explícanos cómo ocurre esto. Tal cual, Matías, tú lo explicas muy bien porque finalmente se termina convirtiendo en un problema el tener estos contratos. Esto es algo bien técnico y que es difícil de entender, pero ocurre lo siguiente. El contrato de petróleo se tranza habitualmente y va venciendo una vez al mes, al igual como, por ejemplo, nosotros habitualmente conocemos más el contrato del cobre. Y esto se tranza en los mercados internacionales y tiene una cláusula muy importante. Si tú adquiriste este contrato y llega la fecha de expiración, tú tienes que ir con tu bidón y tienes que quedarte con el petróleo. Entonces, el gran problema es que esto ocurría mañana. Y lo que pasa es que hoy día con una baja demanda y hoy día con el país de Estados Unidos y el mundo paralizado, hoy día ni siquiera puedes ir a buscar el petróleo y tampoco lo puedes almacenar. Por lo tanto, por eso, básicamente lo que ocurre es que todos los que tenían este contrato salen a liquidarlo, incluso a precio negativo, lo que significa que yo le pago a alguien para que se quede con mi contrato y de esa manera yo me quito el problema y no tengo que ir a buscar el petróleo para quedarme con él. A ver, Sergio, claro, entiendo, estos son los contratos de futuro, ¿no es cierto?, que se vencían mañana los de mayo. Luego viene ya el mes siguiente y ya el precio de futuro también ha subido, entiendo que 20%, algo así, ¿no? Pero explícame una cosa. ¿Qué pasa si yo tenía un contrato que se vence mañana y tengo que ejecutarlo? Tengo que ir a buscar el bidón de petróleo que compré. ¿Qué pasa si digo, ¿sabe qué? No, gracias, no lo quiero, no lo voy a buscar sencillamente. Tengo una penalización, no me venden después. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que salir a liquidarlo desesperadamente, incluso a pagar para que alguien se lleve el petróleo que yo había comprado? Claro, esto es un mercado formal. El mercado futuro transa en una bolsa donde hay garantías de por medio y son contratos que se tienen que cumplir. Por lo tanto, necesariamente, si tú llegas a esta fecha de término y, por ende, te tienes que quedar con la mercancía, en este caso con el petróleo, necesariamente tienes que irlo a buscar y, por lo tanto, tienes que o pagarle a alguien para que lo vaya a buscar o, definitivamente, como ha ocurrido en el día de hoy de manera histórica, tú le pagas a personas antes que venza el contrato para que de esa manera tú te quites el problema. Y eso es precisamente lo que genera esta distorsión en el precio, pero por un evento en particular, por un caso de un par de días, porque precisamente, y eso hay que entenderlo también, el siguiente contrato futuro que viene siendo para el mes de junio, ese contrato hoy día está transándose a niveles más normales en donde el precio del petróleo hoy día transa a 21 dólares el barril. Por lo tanto, ahí se ve el efecto de que, obviamente, el precio se ha debilitado este año, pero no está en ese precio irrisorio como viene siendo cero o negativo. Digamos que lo que marcaba entonces el precio de este commodity no era del commodity en sí, sino de la capacidad de guardarlo. Exactamente. Es decir, no tengo donde guardarlo, por favor, pago para que alguien se haga cargo de esto porque no tengo, es como comprar bodegaje de alguna manera, ¿no? Tal cual. Y precisamente, es un mercado bastante más complejo, por ejemplo, que otras materias primas. Por ejemplo, eso pasará con el mercado del cobre. Es tan simple como apilar libras de cobre y se dejan en una cancha, en un terreno pasivo. Que no es líquido, básicamente la condición de líquido, claro. Perfecto. Y que tiene que tener características particulares para poder almacenarse. Por supuesto. Bueno, pero el precio, dejando de lado esta anomalía, esto que va a quedar, me imagino que para libros de estudio, para textos de estudio, cómo llegó el día, así como hay otra cosa que tendrás que venirte un día acá y tres programas a explicarme lo de las tasas de interés negativas. O sea, que alguien me paga para prestarme plata. Eso es más complejo porque además es más etéreo, ¿no es cierto?, que las materias financieras, que el petróleo, que yo lo puedo ver y tocar. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo en el fondo? ¿Qué es lo que importa con el futuro del precio del petróleo? Porque eso nos va a hablar de qué piensa el mercado sobre la actividad económica al final, ¿no? Absolutamente. Y siempre, cuando uno mira los mercados y está analizando lo que pasa en el día a día, es muy importante mirar lo que pasa con el precio del petróleo y también muy importante a nivel global lo que pasa con el cobre. Y, por ende, lo que está mostrando hoy día estas materias primas es que, obviamente, es evidente, el mundo se ha paralizado, no hay viajes, la gente no ocupa el automóvil o lo ocupa en mucho menor medida que en otras ocasiones y, por lo tanto, no hay demanda. Exacto. Y, por ende, vamos a tener varias semanas donde la demanda va a estar muy debilitada, pero esto debiera comenzar a normalizarse a partir del primero de mayo en donde se va a disminuir la producción porque también hay que tener en cuenta de que la producción se mantiene porque también las fábricas no pueden dejar de producir de un día para otro, no es como que bajamos la cortina y nos olvidamos un mes y después volvemos a producir. No es tan simple y, por lo tanto, también debiera comenzar a normalizarse la situación en la medida que el mundo se comienza a rearmar, a reabrir y también se limita por este acuerdo que se denomina la OPEP 3.0 en donde Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos se ponen de acuerdo para limitar la producción y eso podría comenzar a normalizarse a partir de mayo pero lo más importante sin duda es que la producción a nivel global, la reapertura de la economía en el mundo comience y de esa manera se comience nuevamente a consumir petróleo y los precios vuelvan a estabilizarse en niveles más normales que probablemente van a ser sobre estos 20 dólares el barril. Ahora, siempre y cuando haya demanda porque si no hay demanda bueno, salvo que por la vía de la oferta los países productores mantengan todavía yo no sé si aquí hay un acuerdo entre esta OPEP 3.0 porque recordemos que hace un mes y medio hubo una suerte de, no una guerra pero una guerra de precios importante entre Rusia y Arabia Saudita por cuotas de mercado por bajar precios no se lograron poner de acuerdo al final, ¿no? Rusia dijo yo prefiero vender más barato pero tener cuotas de mercado y Arabia dijo no, vendamos menos para mantener el precio no llegaron a ese acuerdo ¿qué va a pasar a futuro con esto? ¿se ponen de acuerdo? ¿van a competir? Sí, se pensaba que esta lucha esta pelea iba a durar más tiempo porque también hay aspectos políticos detrás donde Arabia Saudita muy amigos de Estados Unidos querían debilitar por ejemplo a Rusia y de esa manera bajar los precios y que debilitar a esa economía como también de pasadita a la economía venezolana también que también ha sido un tema en las últimas semanas de Estados Unidos afectando también lo que está pasando con Venezuela ese es un tema político un tema de precios y que en este acuerdo 3.0 se llega a disminuir una mayor producción y se baja de manera importante la producción de barriles diarios y por lo tanto esto puede amortiguar en cierta medida la situación debilitada que tiene el precio del petróleo ahora no podemos cantar victoria porque ese es el tema de la oferta y por el lado de la demanda no sabemos con qué velocidad se va a recuperar el mundo y esa es la incógnita y eso obviamente que puede pasar perfectamente que de aquí al próximo vencimiento de contrato en junio nuevamente los precios comiencen a caer porque nuevamente la economía no repunta y todavía no hay capacidad para almacenar el petróleo que se está produciendo Sergio Tricio Chile es un país eminentemente importador de petróleo salvo que se produce en Magallanes no sé no sé qué porcentaje pero entiendo que más del 95% de Chile lo importa ¿no es cierto? tú me dirás si no en 98% es muy cercano al 100% la verdad que produce en el sur entonces me gustaría que tú me trataras de identificar la relevancia que tiene esta transacción a estos precios y lo que puede venir hacia adelante para Chile para su economía desde la inflación desde en fin todo lo que para la economía significa esto Chile puede eventualmente viene el invierno los combustibles más baratos ¿cómo va a afectarnos? Sí probablemente la gente que nos está viendo se pregunta oye pero la benzina sigue al mismo precio que hace varias semanas atrás ya ha caído el precio a estos mínimos bueno lo que pasa es que en Chile en Chile existe el famoso MEPCO que es un sistema estabilizador del precio y hay que tener en cuenta que de octubre en adelante con un alza del precio del dólar del 10% no se materializó el alza de los precios de los combustibles con la fuerza o con la rapidez que ameritaba en ese momento y por lo tanto muchas veces este sistema estabilizador queda al debe o a favor y por lo tanto ahora en cierta medida se está compensando pero lo que hay que tener en cuenta de cara al futuro para las próximas semanas próximos meses es que sin duda el precio de las benzinas van a caer de manera considerable porque el precio del dólar se mantiene hoy día más o menos estable en torno a 850 pesos no ha subido mucho más que fines del año pasado obviamente que ha subido pero la caída proporcionalmente el precio del petróleo ha sido mucho más significativo y por lo tanto esa es una muy buena noticia ¿y por qué? porque al ser nosotros un país importador y en donde nos ha golpeado también el alza del dólar esto va a contener la inflación y eso da espacio para que Chile pueda mantener bajas tasas de interés y también el mundo va a poder funcionar con un precio del petróleo más bajo que es bueno también para toda la industria por lo tanto es una señal que en definitiva a la gran mayoría de las personas nos va a beneficiar y es algo que en cierta medida tiende a compensar estas dificultades que está viviendo la economía a nivel global Sergio Tricio lo que nos va a beneficiar es al impulso en innovación de energías renovables no convencionales por ejemplo que cuando estuvo más alto el precio naturalmente por efecto de sustitución había mucha más gente pensando cómo producir más limpio más barato se sabe cómo producir más limpio pero cómo producir más barato eso más limpio hoy día con el petróleo en el suelo probablemente se va a ralentizar toda la industria o no tanto así eso es lo que indica más o menos la teoría básica ralentizar toda la producción de energías más limpias van a quedar más postergadas o no lo que ocurre es que esto viene ya hace muchos años y más que en estricto rigor preocuparse por un dólar más o un dólar menos yo creo que la matriz de energía a nivel global se ha ido transformando y por lo tanto esto no es que de un día para otro cortamos una una alternativa por otra y obviamente que esta es una matriz que se va compensando en el tiempo pero son inversiones también de largo plazo y el mundo ha ido cambiando a ser más limpio a ser más renovable y por lo tanto obviamente que esto puede postergar el proceso pero yo creo que hemos ido avanzando y también hay que tener en cuenta de que estamos viviendo una situación absolutamente anormal y lo que hay que tener en cuenta de cara al futuro y ahí la OPEP 1.0 2.0 3.0 como se llame la OPEP siempre se preocupa de mantener la oferta a raya para mantener precios que sean razonables para seguir funcionando y ganando dinero así operan los carteles se arreglan entre ellos para seguir ganando dinero eso es lo que se pena en los países cuando se ponen se coluden bueno esto es una colusión a vista paciencia de todo el mundo de los productores de petróleo para no bajar el precio dejemos de producir para no bajar nuestros precios pero bueno y precisamente por lo mismo quizá el cambio de la matriz es muy favorable para el resto del mundo porque no necesariamente hoy día estamos dependiendo precisamente del petróleo Sergio Tricio muchísimas gracias por esta clase que te vaya muy bien chao gracias gracias chao